Hola, hoy continuaremos con los orígenes de la música y vamos a viajar a Egipto. Pero antes voy a leer una frase del libro La rama de oro de Fraser, donde él expresa Cada fe tiene su música apropiada y la diferencia entre los credos casi pudiera ser expresada en música escrita. Ahora vamos a ver, a simples rasgos, el efecto de la música sobre el pueblo egipcio y la parte que desempeñó en su poderosa civilización. Si hemos tratado primero la música de la India o la música hindú, como es más conocida, no es que ésta sea la más antigua, pero si viajamos es a través del lenguaje musical, de lo sutil a lo denso, o sea, del cuarto de tono al tercio, porque fue el tercio de tono el cual caracterizó a la música de Egipto con el resultado que, en lugar de actuar sobre la mente, llegó hasta las emociones, porque el organismo emocional es menos sutil que la mente. Cuando la mente es sutilizada, se hace instrumento de la sabiduría siempre y cuando no sea interferida por las emociones. De hecho, estas últimas, cuando están excitadas y fuera de control, son hostiles al conocimiento, porque empañan, por decirlo así, al reflector de la mente. Pero, por otra parte, cuando están en calma y en control, dejan a las facultades razonadoras en plena posición y el resultado es sentido común y lucidez del pensamiento, y fue este mismo resultado el que los egipcios obtuvieron con su tercio de tono, el cual tendía a calmar el organismo emocional y a limpiar de sus vibraciones más bajas, y en ciertas circunstancias tendía a inducir a una especie de trance emocional. Un examen de las antiguas religiones revela el hecho de que existían escuelas para el estudio del esoterismo, en las cuales se enseñaba al alumno no sólo a creer en los elementos más finos de la naturaleza, sino a conocerlos realmente. En Egipto, esas escuelas esotéricas se llamaban los misterios, y en una de sus más importantes ceremonias de iniciación, en la cual el adepto, con la ayuda de la música y otros ritos, era llevado a un trance del que emergía un conocimiento de los estados de existencia post-morte. Esto se debía a que el tercio de tono, bajo ciertas condiciones, inducía a separar el cuerpo emocional del físico, y esto llevaba al trance astral, y a través de este último aprendía la real experiencia de que era inmortal. No sólo le llevaba a ver y experimentar en los planos más elevados, sino también en los más bajos y horribles. Descendía al infierno, volvía a subir, y ascendía al cielo así como lo expresa el credo cristiano, porque este último es sólo una adaptación del rito egipcio. Realmente los occidentales debemos a los egipcios todo el ceremonial mágico de la misa cristiana, la cual tuvo su origen en Egipto y no en Jerusalén, por más que se diga que fue introducida en la iglesia para conmemorar la última cena. Pero antes de abandonar el tema del esoterismo y de la magia, mencionaremos dos hechos significativos. El primero de ambos es que los egipcios consideraban la música como de origen divino, y el segundo sostenían que la música misma y los varios instrumentos habían sido descubiertos e inventados por los dioses. Así, según ellos, el dios Sot, también llamado Hermes por los griegos, descubrió el principio de la música y de los sonidos armonizados, y fue el inventor de la lira y de la primera forma de guitarra, mientras que a Osiris se le atribuía la invención de la flauta. Esas suposiciones no están en contradicción con el aspecto esotérico de la religión egipcia, porque en un tiempo los así llamados dioses eran hombres y grandes adeptos e iniciados reales que pisaban las tierras y gobernaban el pueblo. Fueron deificados por sus grandiosas esencias, como también fue deificado el fundador de la cristiandad y canonizado sus discípulos. En los inicios, así como en el período glorioso de Egipto, los sacerdotes no eran admitidos indiscriminadamente al honor de la iniciación, pues los egipcios no confiaban el conocimiento de los misterios a cualquiera ni degradaban los secretos de las cosas divinas, revelándolas al profano, porque las reservaban para el heredero del trono, sus más cercanos y para sacerdotes que se destacaban en virtud y sabiduría. El concepto de los dioses en Egipto no era el producto de supersticiones majas e ignorantes, sino un lógico resultado de conocimiento ganado a través de la iniciación. La religión egipcia, en su estado puro y prístino, era tan exaltada y filosófica como la médica. Su doctrina fundamental era la unidad a Dios, que el hombre emanaba de Dios y que a él finalmente volvería. El egipcio creía en la inmortalidad del alma y por consiguiente también creía que aquellos grandes a quienes él o sus antepasados habían amado y reverenciado aún vivían. Y aunque habían trascendido a esferas más elevadas, para ellos era lógico ofrecerles sus tributos o dirigirles sus oraciones, al igual que actualmente lo es para el católico orar a su santo patrono, porque los modernos espiritualistas creen que los espíritus de los que desencarnaron pueden, en ciertas circunstancias, protegerles y consolarles al igual que lo manifestaban los antiguos egipcios. Es verdad que para comunicar una impresión de estas ideas abstractas, se juzgaba necesario distinguirlas por alguna representación. Así los dioses y diosas se multiplicaban hasta una extensión extraordinaria. Sin embargo, estas figuras nunca representaron personajes reales, solo eran símbolos de las fuerzas y atributos que representaban. No necesitamos decir más de la religión de Egipto, ya que hemos intentado demostrar que fue el resultado de la investigación lógica filosófica y del pensamiento de penetración en las fuerzas más sutiles de la naturaleza, o sea, de ocultismo en sus formas más elevadas. Pero, desgraciadamente, nacieron ciertas supersticiones que empañaron su pureza. El egoísmo penetró sus arcanos y las relativas verdades ocultas fueron declaradas como absolutas.